¡Ostras! También se confirma ¡Ostras! ¡El until dawn! ¡Lo he visto! ¡La mesa ya ha filtrado! ¡El pasado es más allá de nuestro control! ¡Tienes que aceptar esto para avanzar! ¡Esto fue solo un peor, Leandro! Todo lo que haces, cada decisión que haces, de ahora abrirá las puertas para el futuro! ¡La decisión es tuya! R-Amaster del until dawn para Play 5 para Play 5 y PC para este año también se ha confirmado ¡Gracias por ver el video!